bienvenidos al curso creación de un personaje para videojuegos en blender 2.82a en el curso aprenderemos a crear un personaje a partir de una imagen de referencia crearemos el personaje low poly teniendo en cuenta las bases del modelado poligonal a partir de low poly crearemos el high poly para crear detalles más finos al personaje pasaremos a crear los uv para poder texturizar el personaje en substance painter crearemos el beige de textura para generar la información del normal matte y el ambient occlusion exportaremos las texturas de substance painter a blender y crearemos un set de iluminación para sacar el render final en eevee